¡Ay! Nada como tener tu propia ciudadela, llena de esclavos que trabajan para ti, te consiguen recursos y oro, y mientras yo puedo estar aquí tocándome la... ¡Ejem, ejem! Perdonad chicos, no me había dado cuenta que ya habíais llegado. Muy buenas a todos, soy Fosfat y hoy os traigo una pequeña guía del Paladín Represión en su versión PVE, así que vamos a comenzar. Primero, vamos a hablar de las estadísticas. La más importante para nosotros es la fuerza, ya que cada punto de fuerza es uno de daño, así que nos olvidaremos de todas las piezas de agilidad, intelecto y demás galguerías que no nos interesan. Acto seguido, buscaremos la maestría, ya que gracias a nuestra pasiva mano de luz añadiremos un porcentaje de daño extra a nuestros ataques. Y por último, el golpe crítico, ya que si eres un amante del RNG como yo, cada crítico que acierte será un bonito empujón a tu DPS. Hay quienes prefieren el multigolpe en vez de crítico, y no es mala opción. Prueba tambas y quedaos con la que más os guste, pero al final ambas son probabilidades y prefiero un crítico a un segundo golpe. Después, buscaremos el multigolpe, seguidamente de la celeridad. Con llegar a un 10% ya podemos hacer una rotación cómoda, pero como todo, esto va a gustos. Si os sentís lento, con solo un 10%, aumentarlo hasta que estéis conformes. Y por último, la versatilidad, que nos sube un poco el daño infligido y nos reduce un poco el daño recibido, pero en números bastante bajos, así que la dejamos como la última estadística que nos interesa. Y ahora, los talentos. Os dejo aquí una imagen con la configuración de talentos que más suelo usar, aunque en determinadas situaciones hay que cambiarlos. Vamos a hablar de todos uno a uno. Como hemos dicho, vamos a hablar de todos los talentos uno a uno. Vamos a explicar por qué tengo los talentos que tengo y por qué no cojo otros. En primer lugar, en el primer tier son los talentos de velocidad de movimiento. Los más interesantes son velocidad de la luz y largo brazo de la ley. Yo tengo cogido el largo brazo de la ley porque tiene muchísimo menos CD. Lo utilizo mucho para moverme en medio de un combate, para esquivar heridas y tal, porque simplemente cuando activamos la sentencia se activa solo. Sin embargo, en bosses en los que tengamos que tener un boost de velocidad en un momento muy concreto, utilizaremos siempre velocidad de la luz, ya que lo activamos nosotros y no necesitamos de ningún add ni ningún boss para que se active. En el segundo tier vamos a coger siempre, 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 en el ámbito de PVE, arrepentimiento. ¿Por qué? Porque podemos cecear un add, así de simple. Vamos a hacer la vida mucho más fácil a nuestros compañeros. Luz cegadora, no nos interesa demasiado desorientar durante 6 segundos, pues ok. Y puño de justicia está más orientado, en mi opinión, al PVP ya que reduce en 30 segundos la duración, o el CD por así decirlo, de nuestro martillo de justicia. Total, no nos interesa. En el tercer tier vamos a coger el escudo sagrado. Básicamente es un escudo que cada 5 segundos nos protege casi 10k de daño. No veo por qué no cogerlo. Es menos presión para nuestros Geals y más supervivencia para nosotros y los demás. Sanación desinteresada, tus sentencias con éxito reducen el tiempo de lanzamiento y coste de maná de tu siguiente estello de luz. No somos Geals. Y llama eterna, consume 3 cargas de poder sagrado, para sanar a un aliado. Repito, no somos Geals. Aquí en el cuarto tier tenemos dos interesantes. Manu de pureza, no lo vamos a usar prácticamente nunca ya que somos DPS. Espíritu Increbrantable, que es el que uso normalmente, nos reduce a la mitad el CD de Protección Divina, Imposición de Manos y Escudo Divino. CDs muy importantes, tanto para nosotros como para salvar a nuestros amigos. Sin embargo, en bosses en los que tengamos que utilizar mano de protección más de una vez o tengamos que salvar a gente, nos pondremos clemencia para tener estas dos carguitas tan interesantes. En el quinto tier, para esta build, no hay duda, vamos a coger siempre Cólera Santificada, que hace que nuestras alas duren más y nuestro Martillo de Cólera tenga la mitad de CD. Vengador Sagrado, bueno, no está mal. Las facultades que generen poder sagrado aumentan un 30% el daño infligido. Propósito Divino, tu Palabria de Gloria, Veredicto Templario y Tormenta Divina tienen un 25% de probabilidad de provocar. Tu siguiente Palabria de Gloria, Veredicto Templario, no consuma poder sagrado. No nos interesa, nos interesa la Cólera Santificada y más cuando tenemos un tier que nos da 3 cargas de las alas. Luego, en el penúltimo tier, siendo DPS, nos vamos a coger siempre la Sentencia de Ejecución, porque es la que más pega, pero también podemos usar el Prisma Sagrado si queremos intentar ayudar un poco a gelear a nuestros compañeros. Y el Martillo de Luz, como DPS, no lo cogería absolutamente nunca. Un área en el suelo que hace daño y cura, está más orientado a tanque. Y por último, aquí es donde está el miollo de la cuestión. Yo utilizo Veredicto Final, que hace que nuestro Veredicto del Templario se vea bufado, haciendo más daño y provocando que nuestra siguiente Tormenta Divina haga más daño en un rango mayor. Sello es potenciado, no lo usaremos prácticamente nunca. Y Seraphine puede ser interesante, es un bufo que podemos tirar cada 30 segundos, pero nos consume los 5 de Poder Sagrado y nos otorga 1000 de Multigolpe, Versatilidad y Maestría. Está bastante bien, pero por la forma que tengo yo de utilizar, prefiero el Veredicto Final, ya que nos va a dar más daño en área con la Tormenta Divina cuando lo necesitemos. Y debido a que yo voy a Crítico, cuando te sale un Veredicto Final con Crítico y toda la Maestría que llevamos, Escuece, creedme que escuece. Y sin más, vamos a pasar a la Rotación. Primero vamos a hablar de la Rotación cuando hagamos daño a un único objetivo con las Alas Activas. Evidentemente, a un único objetivo cogeremos el Sello de la Verdad. Y la Rotación siempre será, primero, Alas, Sentencia Ejecución, Martillo, Golpe de Cruzado, Martillo, Veredicto Final. Martillo, Golpe de Cruzado, Martillo, Veredicto Final. Es muy importante utilizar siempre el Martillo entre cada golpe, ya que tenemos el CD reducido gracias a nuestra Cólera Santificada, y vamos a aumentar mucho el DPS. Cuando hagamos daño a Mono Target sin tener las Alas, seguramente la Sentencia Ejecución la tendremos en CD, así que no la voy a contar. Nuestra Rotación será, Golpe de Cruzado, Exorcismo, Sentencia, Veredicto Final, Golpe de Cruzado, Sentencia, Golpe de Cruzado, Veredicto Final. A esto simplemente tenemos que tener en cuenta que, si por algún caso nuestro Exorcismo se nos activa y lo podemos usar gratis, lo usaremos en medio de la Rotación para generar más Sagrado y acelerar el Veredicto Final, y también decir que no llego al 10% de celeridad porque no tengo los buffos de Raid, ni tengo comidas, ni nada. Pero con el 10% de celeridad podremos hacer esta Rotación cómodamente. Cuando hagamos la Rotación para hacer daño en área, primero tenemos que decidir que el sello vamos a tener activo. Podemos activar el sello de Rectitud si son muchos adds débiles que queremos matar rápidamente, pero yo prefiero tener el sello de la Verdad cuando es el caso de que hay un add importante que hay que matar y queremos seguir haciendo daño a todos los que hay alrededor. Con Alas activadas, la Rotación será parecida con una pequeña variación. Activamos Alas, Sentencia Ejecución, Martillo, Golpe de Cruzado, Martillo, Veredicto Final, Martillo, Golpe de Cruzado, Martillo y ¡pam pam! Tormenta Divina. Simplemente tened en cuenta que hay veces que nos va a saltar el proc de Tormenta Divina, que ahora voy a pegar un poco a ver si me salta, que cuando salta este proc podemos acelerar la Rotación, haciendo que después de lanzar el veredicto podamos tirar una Tormenta Divina gratuita, que ahora no estoy teniendo suerte y no me sale, pero bueno, tener en cuenta que se puede activar el proc, por lo tanto justo después de lanzar el veredicto final lanzaremos la Tormenta Divina y aceleraremos muchísimo nuestra Rotación y el daño en área que tenemos que hacer. Y por último, la Rotación para hacer daño en área sin tener las alas activadas, como siempre es parecida, solo que un poco más larga. Será golpe de cruzado, Exorcismo, Sentencia, Veredicto, mira, se nos ha activado la Tormenta, la usaríamos, y esta carga no la guardaríamos para volver a hacer la Rotación de golpe de cruzado, Sentencia, ya con la celeridad tendríamos el Exorcismo, Exorcismo, Veredicto y activamos la Tormenta. La Tormenta siempre tenemos que intentar tirarla después de tirar el veredicto final debido al bufo que nos pone gracias a este talento, que va a hacer el doble de daño y su rango se aumenta un 50%. Teniendo en cuenta que va a hacer el doble de daño, podéis pensar, pero si tiro la Tormenta Divina antes voy a hacer más daño. No porque con este bufo dos Tormentas Divinas hacen el mismo daño que una Tormenta Divina tirada después de un veredicto final, por lo tanto siempre esperaremos a tirar el veredicto final primero. Y hasta aquí esta pequeña guía de los Principios Básicos del Paladín Represión. Sé que me dejo muchas cosas en el tintero, como los reductores, cuando hay que tirarlos, cuando usar la pompa y cuando usar la impo, pero eso será en otra mini guía más adelante. Así que espero que os haya gustado y os sirva de ayuda. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.